El título de hoy es Hasta la cocina, hospitalidad sin miedo. Bueno, creo que la expresión de entrar hasta la cocina la entendemos todas y todos. Bueno, hemos comenzado con este pequeño vídeo, pero creo que hoy las personas que hemos invitado esta tarde, todas pueden hablarnos de qué es eso de que la gente entre en tu casa hasta la cocina. Y creo que hasta Monseñor Santiago Borrelo puede hablarnos de eso. Bueno, luego le voy a presentar un más detalle, pero Monseñor abrió las puertas de la catedral en Tángel para que un grupo de chavales subsahayanos entraran hasta la cocina. Hasta la cocina, casi hasta la cocina. Pero él también tiene esa experiencia, no solo es inspiración, sino también experiencia de haber abierto las puertas de tu casa para que la gente, en el encuentro, se dé hasta la cocina. Bueno, Monseñor Santiago Borrelo, yo creo que le conocemos, ¿verdad? La mayoría de las personas que estamos aquí, creo que todas, la mayoría sabemos que ha sido arzobispo en la diócesis de Tángel desde 2007 hasta este año, 2019. Quería también aportar alguna otra información, ¿no? Bueno, es franciscano, se ordenó sacerdote en el 66. Y es gallego, de la ruña, de un pueblo, bueno, que ni siquiera es de Riancho, pero será una aldea, ¿verdad? Me dice que es de Riancho. Y dos rasgos que, bueno, que yo podría aportar demás y que no vienen en internet, ¿verdad? Todo dice que le gusta cantar, le gusta la música, algo compuesto y le gustan las mesas llenas de gente para comer, ¿no? Le gusta, eso también es muy gallego, ¿no? Las mesas, con lo mismo, porque es hasta la cocina. Inventar a la gente y compartir la mesa con gente diversa, es un hombre acogedor, hospitalario. Bueno, pues, monseñor, hemos tenido la suerte de, bueno, de invitarle a venir y de que él pudiera venir, ¿no? Bueno, a él le hemos pedido que, como él ahora ya está, viniendo en Santiago de Compostela. Pero le hemos pedido que nos pudiera hablar un poco, es como si nos mirasen a nuestra sociedad europea, que yo creo que podemos hablar de nuestra sociedad española, del Estado, que nos miren desde nuestra frontera sur, ¿no? ¿Cómo se ve a la ciudadanía europea, bueno, en la hospitalidad, cómo se nos ve desde lo que él conoce, que son las fronteras de exclusión de nuestra propia sociedad, ¿no? Como ya sabéis, todos estos años en Tángel, yo creo que en algunas cosas que he leído, ¿no?, de testimonios, bueno, tú y yo cuando dejaste la dios de sí demás, era como que Tángel había sido un momento de encuentro, o sea, que el encuentro con los pobres allí, o sea, ha sido algo que ha marcado también, ¿no?, la manera de entender el Evangelio. Creo que es un hombre apasionado por Jesús de Nazaret y ha sido y sigue siendo, en otras palabras diríamos que es un gran activista, pero es verdad, o sea, creo que un hombre que se ha caracterizado por denunciar con muchísima firmeza, bueno, pues la injusticia y las críticas, la sin razón y la desvergüenza, ¿no?, o sea, la vergüenza que es la situación que la población subsahariana, los chavales y chavalas que están llegando a nuestras fronteras, pues la situación que están viviendo, atascados, atascados en Tángel, ¿no? Bueno, creo que también una manera de conocerles, pues leyendo, porque las redes sociales, o sea, yo creo que escribo mucho, pero las redes sociales también, o sea, muchas veces, ¿no?, tienen testimonios y textos para reflexionar, pero un compañero de Aguán, Mateo Averre, le conoció antes que yo, y recuerdo que cuando volvió de la primera vez que estuvo por Tángel, me decía, hay una expresión que Monseñor Averre, o sea, me ha compartido y que me ha tocado un montón, ¿no?, y cuando le preguntaba a Mateo Averre, ¿qué podemos hacer?, ¿qué podemos hacer?, y él contestaba, mira, Mateo, se trata de robarle sufrimiento al infierno. Bueno, pues creo que, o sea, creo que esa expresión recoge una dureza tremenda, el conocimiento de la dureza que vive esa gente que está ahí atascada y sin salida, y, bueno, pues hoy será un gusto escuchar las reflexiones inspiradoras y desde la experiencia. Gracias. 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 Lo que voy a compartir con vosotros esta tarde, Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Son recuerdos, yo los guardo en el papel, posiblemente, si no los hubiese preservado de esa manera, ahora habría olvidado. Y hay cosas que no se deben de olvidar. Entiendo que los emigrantes continúan siendo para nuestra sociedad no una referencia personal, no hombres, mujeres, niños de los que ocuparnos, sino llanamente, sencillamente, un problema, cuando no una amenaza, un peligro para nuestra sociedad, para nuestra identidad, para nuestra economía, para... Entonces, esa situación, esa conciencia social, yo me pregunto, ¿desde dónde se ha formado? Estoy convencido de que han contribuido a formarla los medios de comunicación, el lenguaje político, mucho me temo que también el lenguaje eclesiástico, y no veo otro modo de romper el círculo vicioso que supone la política, la información, crea una conciencia social que a su vez, luego, alimentan los intereses de la información y de la política, romper ese círculo vicioso, la única manera que se me ocurre es la de trabajar conciencia a conciencia, iluminar, llegar afectivamente a los corazones, de tal manera que, aunque sea poco a poco, muy poco a poco, se vaya rompiendo ese muro que es el muro de la hostilidad frente a los empobrecidos de la tierra. Entonces entiendo que lo que a mí me afectó en su momento tiene capacidad para afectar en este momento a cualquier otra persona. Antes de llegar a Marruecos, yo de los emigrantes conocía lo que puede conocer hoy una persona cualquiera en la sociedad española o en la sociedad europea. Es decir, conoces lo que te pasa la información y sobre todo sientes emocionalmente lo que la información te sugiere. Y si la información sugiere, por muy velada que sea la forma, suele ser una forma muy eficaz, si la información sugiere que el emigrante es un peligro, que el emigrante es una amenaza, que el emigrante es un irregular, que el emigrante es posiblemente un mafioso, que el emigrante puede ser un terrorista, entonces tú vas interiorizando hostilidad, rechazo frente a esa figura. En mi corazón eso cambió en el momento en que me encontré cara a cara con el primer emigrante en el arzobispado de Táncar. Me llaman desde el despacho de Cáritas al despacho del obispo y me dicen padre, puede bajar y me encuentro sentado en tierra en posición fetal un chico, un joven absolutamente privado de voz, de todo, aterrorizado. Saben lo que es ver a un joven aterrorizado hasta perder completamente el habla y sin que nadie pudiese arrancarle una expresión. Yo tampoco fui capaz pero lo que no fui capaz yo de comunicarle a él si él fue capaz de comunicarme a mí. Entonces te das cuenta de que ese mundo no es una amenaza ese mundo es el amenazado él no representa ningún peligro para mí yo soy un peligro para él. de repente cambia la visión que tienes del emigrante por qué llega a nuestras fronteras qué le empuja. Entonces esta tarde yo con vosotros lo que voy a hacer es rememorar algunas experiencias de mi peregrinación por Marruecos y yo creo que tienen capacidad para llegar al corazón y mi esperanza es que si emocionalmente nosotros somos capaces de percibir al emigrante con un sentimiento de acogida que seamos capaces también de transmitir en nuestro entorno ese mismo sentimiento y esa misma capacidad así que vamos allá con ello la información es de este mes la tomé del diario ABC del 16 de octubre de 2019 las imágenes cito literalmente las imágenes sobre la enésima tragedia en el Mediterráneo son dramáticas y conmovedoras la guardia costera italiana ha difundido unas imágenes del último naufragio de emigrantes en el mar ocurrió el 7 de octubre delante de la isla de Lampedusa de las 52 personas que iban a bordo de una embarcación solo se salvaron 22 los demás murieron ahogados ahora se ha descubierto a 60 metros de profundidad los restos del barco con 12 cadáveres otros 13 fueron recuperados en los momentos de terribles del salvamento algunas de las imágenes no se han podido publicar por su crudeza y por el respeto que merecen las víctimas pero en esta enésima tragedia del Mediterráneo ha conmovido este ha conmovido me recuerda a las imágenes de aquel naufragio terrible al comienzo del pontificado del Papa Francisco con centenares de cadáveres alineados en la isla de Lampedusa recuerdo que acudieron a Lampedusa autoridades de toda Europa y recuerdo ver a algunas de estas autoridades llorar delante de aquellas filas de cadáveres y recuerdo que pensé entonces seguramente algo va a cambiar en la política europea con relación a la emigración no cambió nada al contrario todo ha ido desde entonces a peor muy a peor lo cual me lleva me ha llevado a hacer este comentario mientras os leía la información del ABC porque ante una imagen si nos conmovemos y puede dar que hablar durante una semana Eila o el pequeño Samuel pero después las cosas continúan exactamente igual vuelvo a esta lectura en esta enésima tragedia del Mediterráneo ha conmovido la imagen de una joven madre y de su pequeña hija abrazadas es una escena es una escena de horror y pena a 60 metros de profundidad que ha conmocionado a los buzos sumergidos entre los restos de la embarcación en otra foto aparece una persona boca abajo en el fondo marino a pocos metros hay un inmigrante extendido con los brazos en alto en ese cementerio de inmigrantes que es el Mediterráneo han muerto en lo que llevamos de año mil veinte personas no tienen nombre son como la madre y su hija abrazadas en el fondo del mar de la isla de Lampedusa una imagen que es un grito a Europa para que intente poner freno a esta interminable tragedia en el mar que es el título que he querido dar a mi conversación con vosotros esta tarde una tragedia interminable al día siguiente esto era el 16 de octubre una amiga me envió al correo electrónico esa información y yo la subí a mi muro en Facebook este fue el comentario que acompañaba esa información hoy traigo a este muro junto con las imágenes penosísimas de estos días algo que recibí hace ya once años ese recuerdo es la evidencia de un crimen repetido miles de veces durante once años como si el dolor y la tragedia de los pobres no mereciesen nuestra atención como si ese dolor y esa tragedia no existiesen esto es lo que recibí había recibido hace once años en el dos mil ocho me mandaba esa información todos conocéis seguramente de nombre a esta persona me la mandaba Elena Maleno decía gracias monseñor hay informes que deben transformarse en homilías y en palabra de Dios me gustaría que leyeses con atención la historia de vida de Precious que es la número dos compartía conmigo un par de historias en ella se refleja el esfuerzo y el trabajo de una congregación de nuestra comunidad seguramente se refería a las misioneras de la caridad de Santa Teresa de Calcuta también verás que la niña murió rezando con el rosario de las hermanas colgado en su cuello desde que escribí la historia nunca más he podido leerla porque el corazón se me arranca que Dios las haya acogido en su seno un abrazo esto me escribía Helena este mensaje lo habían precedido otros dos correos dos historias de vida la de Precious y su hija Fever era la segunda de esas historias y creo necesario compartirla con vosotros tal como yo la recibí Precious y su hija de cinco años fueron enterradas el 30 de abril de 2008 en un pequeño cementerio de Alucemas junto a otros once cadáveres ella era nigeriana y era víctima de trata había salido de su país con una red que iba a llevarla a Europa salió con otras mujeres por la frontera de Beni hasta Mali después Argelia fue allí donde se enteró de que la próxima parada sería la frontera de Ceuta y de que su destino era España cuando llegó a los campamentos próximos a Ceuta comenzó a pensar en salir de aquella situación porque una deuda de 40.000 euros prostituyéndose no era lo que ella quería para su futuro la primera oportunidad hubo un traje de neopreno atletas y salvavidas pensó que podría llegar a Ceuta nadando España todo lo que ella soñaba parecía estar tan cerca de su refugio en el bosque el bosque de Belliones pues es estar al lado de Ceuta y entrar por mar pues parece que lo puedes hacer incluso sin mucha fatiga fue rescatada por la Guardia Civil pidió ayuda pero no fue escuchada y la enviaron de nuevo a territorio marroquí esto continúan haciéndolo con la bendición de los gobiernos de España y de sus correspondientes ministros del interior que han llegado a legalizar la iniquidad de las llamadas devoluciones en caliente en la frontera una auténtica iniquidad un pasar indiferentes sobre la vida y sobre el sufrimiento de esta humanidad última entre los últimos pero es lo que tenemos y no hay manera de cambiar Precios contaba que ese día en que la devolvieron a Marruecos fue uno de los peores de su vida porque sintió que nunca saldría de la prisión que suponía la red de trata de nuevo el bosque el miedo y como futuro la prostitución este es otro de los temas que sistemáticamente se solapan se soslayan se ignoran al abordar los problemas de la emigración que es la situación de la mujer emigrante los caminos de la emigración son caminos de sufrimiento atroz para todos pero de manera muy particular para las mujeres y en eso me parto un poco de la lectura yo he hecho en falta cada vez que las mujeres salen a la calle en España yo he hecho en falta su compromiso con las que tienen mucho menos que ellas mucho menos que las que aquí salen a la calle no es lo mismo reclamar derechos para nosotros que reclamar derechos para quien tiene muchos menos que nosotros ah este sinvergüenza soy yo no esto no puede ser nunca llevo el teléfono conmigo y fíjate tú donde está hoy pues esto lo apagamos rápidamente se me queja todo se me queja todo el mundo porque no llevo el teléfono conmigo normalmente pero hoy esperaba una visita importante y por eso lo tenía conmigo decía reclamar los derechos de los demás en el bosque encontró pareja era francófono y no formaba parte de ninguna red de trata quedó embarazada y le pidieron que abortase pero se negó su hija nació en el bosque de Beliones en las inmediaciones de Ceuta como regalo de nacimiento el bosque le dejó a la niña una bronquitis crónica en 2005 se produjo el gran salto a la valla de Ceuta precios se lo contó así a Elena hubo una discusión muy grande entre la gente había decidido no ir hacia la valla porque tanta gente corriendo y yo con la niña podría ser peligroso pero de madrugada oímos muchos gritos y ruido la gente huía y detrás había policía marroquí rodeando el bosque y entonces sólo había una salida correr hacia la valla intenté subir a una de las escaleras pero no tenía fuerzas y la niña no podía entonces se oyeron disparos por delante y por detrás y los cuerpos caían de arriba de la valla pasé por al lado de uno y me manché con su sangre de repente vi a mi marido que bajó de la escalera para sacarme de allí tiraba de mí con la niña en brazos hasta que logramos salir a una zona de la montaña y allí me dejó con la niña me dijo que iba a buscar a más mujeres algunas mujeres y nuestros bebés pasamos dos días escondidas en el monte sin nada que comer había militares marroquíes por todas partes mi niña estaba muy resfriada y no dejaba de toser allí las recogió un grupo de ayuda y las llevaron a un centro donde fueron atendidas durante meses me imagino que este centro vuelven a ser las hermanas de la madre Teresa no podían salir pero allí Precious pudo vivir una dichosa rutina lejos del acoso de los militares y de las redes de trata finalmente un lugar donde se vio respetada como mujer y como madre ayudaba en las tareas del centro la niña iba a la guardería y ella empezó a dar clases de confección y de tricotar allí oyó hablar de asilo decidió probar haciéndose pasar por sudanesa pero no le fue posible conseguirlo Marruecos dijo no España dijo no Agnur dijo no por supuesto que todos dentro de la más estricta y odiosa legalidad mucho tiempo después verbalizaba una pregunta sin esperanza ¿quién va a querer proteger a una mujer nigeriana como yo que no quiere prostituirse? desde la crisis de las vallas no sabía nada de su marido había llamado a todos sus contactos sin resultado ella creyó que había muerto en aquel intento de pasar la valla fue la primera vez que hubo muertos en la frontera de Ceuta yo lo recuerdo porque entonces era párroco en Vega de Valcarce en la diócesis de Astorga y me pareció normal que en la frontera pues hubiese aquellos muertos sí me pareció normal cuando digo me pareció normal me pareció justificado fue detectada de nuevo por la red de trata que la trasladó junto con su hija a Casablanca de vez en cuando llamaba desesperada la salud de la niña no era buena y sus esperanzas de un futuro mejor se habían esfumado empiezas a intuir el fondo oscuro de la noche cuando quieres ayudar y no puedes cuando solo puedes ser testigo de una tragedia que no puedes evitar era imposible denunciar lo que estaba pasando y ofrecerle protección a ella a su hija y a su familia en Nigeria así que Precious se resignó a vivir junto con otras muchas mujeres víctimas de trata que esperaban su paso en Europa tras mucho tiempo de búsqueda su marido consiguió encontrarla y la rescató de la casa en la que vivía la última vez que hablamos con ella dijo que su marido había encontrado una solución que ahora todo iba a ir bien esto me lo apagas tú y ya está que no nos preocupásemos que si llegaba a España pediría protección que por el momento estaba segura esto decía ella el 28 de abril de 2008 dos Zodiac salieron de las costas de Alucemas en dirección a Almería Precious y su hija formaban parte del grupo la niña llevaba colgado al cuello un rosario que las hermanas le habían dado en Tánger Precious y Feber nunca llegaron a Almería murieron ahogadas junto a otras tres mujeres una de ellas embarazada y tres bebés esta es la información que apareció el día 7 de mayo de 2008 en el diario El País agentes de la Marina Marroquí agentes de la Marina Marroquí acuchillaron hasta hundir la barca hinchable en la que 70 sin papeles de origen subsahariano intentaban alejarse de las costas del reino Alagüí para llegar a España en la acción ocurrida en la madrugada del pasado 28 de abril murieron ahogadas entre 29 y 33 personas entre ellas cuatro niños testimonio de un superviviente la niña se agarró al cuello de la madre por eso a mí esta historia me pareció como repetida en lo que acabamos de vivir este mes en Lampedusa la niña se agarró al cuello de la madre la madre la abrazaba y le decía que rezase nosotros mirábamos a los marroquíes y les decíamos que las rescatase les gritábamos la niña tosía mucho salieron a flote algunas veces hasta que se ahogaron y este es el comentario que yo hice en el domingo siguiente en la catedral era el séptimo domingo del tiempo ordinal cuando volvió Jesús a Cafarnaúm se supo que estaba en casa acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta él les proponía la palabra llegaron cuatro llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico viendo Jesús la fe que tenía le dijo al paralítico hijo tus pecados quedan perdonados necesito señor recordar y nombrar lo que ha hecho posible este encuentro contigo mi necesidad la fe que remedió mi incapacidad radical para encontrarte y que se abrió paso hasta dejarme delante de ti tu mirada a su fe y a mi debilidad tus palabras no sé si necesito solo perdón o también caminar muchos han sido quienes me ayudaron a llegar hasta ti muchos los que dieron una mano a retirar tejas y abrir un boquete para ponerme delante de ti te fijaste en ellos y me hablaste a mí viste su fe y respondiste a mi necesidad entonces entendí que lo más importante no era el boquete abierto en el tejado sino que eras tú tu mirada tu bondad tu compasión el paralítico de la narración evangélica no podía conocer el misterio pero a tu iglesia a la comunidad que tú has perdonado y curado ya se le ha dado a conocer uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua lo verdaderamente inefable en este encuentro contigo es tu corazón abierto es ese boquete en el pecho que sólo tu amor pudo abrir y que una última crueldad de un soldado nos ayudó a descubrir cuando hoy por la eucaristía entremos en el misterio de tu amor entramos en el misterio de tu amor sentimos que allí nos han precedido otros pobres como nosotros también precios y febre tu casa señor se ha llenado de pecadores perdonados de paralíticos curados de humanidad perdida y rescatada de gente que descansan en tu amor bajo la luz de tu mirada envueltas en la justicia y la misericordia que siempre desea pero he de preguntarte señor por los que macan me pregunto como llevar a tu presencia a quienes se burlan de un crucificado a quienes olvidan la angustia de los pobres a quienes alimentan odios y resentimientos me pregunto como acercar la salvación a quienes trafican con la miseria humana a quienes acuchillan embarcaciones hinchables como si dentro no hubiese más que aire a quienes ven que la gente se ahoga y no mueven un dedo para ayudar me pregunto como arrastrar hasta tu pecho a los que adoran ideas dinero y poder y venden al justo por un puñado de buenas razones me pregunto como abrir los ojos a quienes estiman que hay algo que puede valer más que una vida humana sospecho Cristo del Calvario que ni siquiera tú puedes perdonar a quienes no han tenido la suerte de llegarse a ti como pobres que piden misericordia y puede que nadie los lleve jamás a tu presencia desde tu cruz a quienes te crucificaron no podías ofrecerles tu perdón pues ninguno de ellos había reconocido su culpa y tu inocencia desde el mar de Alucemas no podías ofrecer tu perdón a los hombres de la ley pues ellos seguían cumpliendo la ley e ignorando tu angustia mientras te ahogabas en el Calvario y en Alucemas solo podías pedir que los perdonase el Padre a cuyo tribunal un día todos hemos de ser convocados el perdón no se puede ofrecer a quien no lo pide solo se puede pedir para quien lo necesita dichoso el que cuida del pobre y desvalido dichosos los que se ocupan con amor de quienes necesitan ser amados dichosos los que ayudan a sonreír a un niño los que respetan la libertad y la dignidad de las personas los que multiplican el pan para darlo los que acogen a la mujer sin prostituirla los que reciben a un pobre sin humillarlo un día serán los pobres quienes nos ayuden a sonreír nos acojan y nos reciban en la tierra de la libertad dichosos los que ayudan a un hombre a encontrar el camino de la compasión por los hermanos le habrán ayudado a encontrar el perdón le habrán devuelto la vida dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia y aquella humilía también la terminé con un feliz domingo sí porque los domingos terminan por ser felices o no en la medida en que nos llevan al encuentro con los pobres y esto está tomado de otra de otra misa lo normal es que en la eucaristía de la iglesia de cángel irrumpa la vida de hombres mujeres y niños que se mueven en la frontera del horror vienen a nuestra celebración ya sea porque en la comunidad buscan esperanza ya sea porque en ella encuentran consuelo y normal es también que en la asamblea dominical irrumpa con fuerza la muerte entonces nuestra pobre oración de creyentes la humilde oración de los hijos de Dios convocados a la alegría del domingo reclama hacerse oración de náufragos en el estrecho de ahogados en aguas de nadie oración de hijos que se te han ido para siempre para que intuya la crueldad que podemos llegar a almacenar en nuestro corazón en una ocasión en que a un sacerdote le recordé que en el estrecho se morían hijos míos me respondió se ve que usted no los cuida bien imagínense que tipo de predicación se puede hacer en una iglesia cuando uno es capaz de formular de esa manera un pensamiento la iglesia de Tánger no puede limitarse a rezar por los que mueren su condición de iglesia de frontera la obliga a escuchar la palabra de Dios en comunión con los que mueren y créanme esa palabra suena muy distinta si se proclama en una catedral o la imaginamos proclamada en una patera aquel domingo esto debe de ser estar tomado del salmo responsorial se decía decíamos oh Dios sálvame por tu nombre sal por mí con tu poder comprenderán que dicho una catedral suena de una manera y dicho una patera suena de otra desde la catedral la oración de la comunidad baja necesariamente a la patera de sus náufragos y desde la patera en busca de sentido la oración subirá hasta la cruz de Cristo pues sólo allí en los labios del hijo más amado las palabras de la oración volverán a ser para los pobres un grito de esperanza oh Dios sálvame por tu nombre ahora ya no son ni los fieles en la catedral ni los emigrantes en la patera es el que a todos nos lleva en su cuerpo Cristo Jesús el que lo dice desde su cruz oh Dios sálvame por tu nombre sal por mí claro que lo dijo de aquella otra manera tan terrible Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? no saben cuántas veces he imaginado esta esta oración esta sensación en la mente del emigrante que lucha por no morir ¿por qué me has abandonado? Meditación de frontera era domingo en el hospital la mujer dio a luz un niño precioso el lunes le dieron el alta el martes mientras lo bañaba vio que a su bebé le costaba respirar corre al hospital le dicen que no pueden atenderla vuelve por segunda vez y a la tercera a las puertas del hospital el niño deja de respirar aquel no dejó de ser para todos un día cualquiera aunque para aquella madre era el día de la muerte de su hijo al bebé se lo llevaron a la morgue del hospital a la madre a su pareja a su otra niña de dos años se los llevaron a comisaría otro día más y los llevarán ante un tribunal donde alguien decidirá que se ha de hacer con la mujer con su niña la ley el orden el estado la indiferencia el egoísmo la violencia son naturalmente sordos a la súplica de una mujer angustiada naturalmente ciegos ante la agonía de un bebé naturalmente insensibles frente al dolor de una madre por su hijo perdido naturalmente ajenos a la suerte de quien no aporta beneficios a la luz de la fe esta meditación sobre la situación de la mujer emigrante se nos vuelve contemplación de muchas maneras y en todo tiempo Dios ha venido a los suyos a ese Dios que viene lo llamaron palabra lo llamaron ley lo llamaron sabiduría un día lo llamaron Jesús hoy se llama mujer mujer negra africana pobre y sin papeles la ley el orden el estado a este Jesús mujer lo humillaron lo llevaron al tribunal lo empujaron fuera de la viña y lo deportaron a la luz de la fe se nos hace urgente la tarea de amar ser cristiano es mucho mucho más que recibir los sacramentos lo bauticé con procedimiento de urgencia si me llamaron aquel día al hospital italiano un niño se estaba huyendo un vaso de agua y la fórmula ritual su brazo derecho se levantaba y caía al ritmo de la respiración me llamó muchísimo la atención era un bebé respiraba y al respirar el brazo subía y bajaba con la respiración como si la mano buscase retener la vida que se le iba con el aliento mi mano se quedó sobre la cabeza del niño los ojos en los suyos por si la muerte llegaba que lo encontrase acariciado y querido mi mano me pareció más pequeña que la del niño para protegerlo para devolverle la serenidad de un sueño la quietud en el regazo de su madre el llanto a la hora de comer y se lo entregué a las manos anchas y amigas de la madre Teresa y del papa Juan Pablo volvieron doctores y hermanas volvieron las voluntarias volvieron preguntas sugerencias y dejé la habitación en el pasillo estaba la madre sentada en el suelo descalza perdida la mirada que imaginé vagaba por una fantasía lejos de la prostitución lejos de patronos y compradores tal vez soñando una tierra prometida en la que era libre y era mujer y era madre pero lo que se veía era sólo una ausencia atroz un silencio de piedra como si antes que el hijo muriese ella la madre estuviese ya muerta luego como si despertase de un sueño comenzó a cantar una canción dulce y amarga me pareció de cuna y de duelo una canción que salía del alma y llegaba al alma era el amor que cantaba era también el dolor era tal vez la locura tal vez era sólo la fe allí haciendo compañía también él en silencio estaba otro enfermo adulto negro sin papeles y sin derechos rico de tuberculosis de impotencia y de ternura allí pequeño y en agonía adulto y tuberculoso en el silencio y en el canto médico voluntario y hermano allí estaba Dios y aquella era su familia al niño lo llamamos Víctor vencedor y un penúltimo un último apunte lo que queráis la ONG melillense Prodei ha difundido un vídeo rodado ese miércoles ese miércoles era el 15 de octubre de 2014 tras el último intento de salto en grupo de la valla que muestra como un inmigrante forzado a descender por la escalinata instalada por la guardia civil es golpeado en varias ocasiones y acaba inconsciente en el suelo tras lo que parecen intentos por despertarle los guardias lo devuelven a Marruecos yo vi estas imágenes recuerdo lo sacaron en un palo como se saca un jabalí después de la caza lo que en mis tierras del Bierzo en esta época del año se abría la veda para la caza del jabalí bueno pues se imaginan en un palo te sacan y te llenan así sacaron a aquel chico desde tierra española a tierra marroquí se trata del segundo vídeo que difunde esta organización que lleva más de una década documentando vulneraciones de derechos humanos en la valla fronteriza en esta ocasión Prodein sigue con la cámara a un joven que identifica como Dani camerunés de 23 años que junto a un centenar de hombres se había encaramado a la valla tras el intento de salto registrado en la zona de Villa Pilar la organización aún no ha podido comprobar si está vivo o muerto porque lo sacaron inconsciente hasta aquí la información que ofrecía Europa Press desde Madrid el día 16 de octubre lo que el vídeo documenta uno que los emigrantes no pueden agredir a nadie esto es algo que me interesa muchísimo subrayar si estás en una valla estás manos y pies en la valla no puedes ni atacar ni defenderte necesitan pies y manos para agarrarse a la valla a la que se han encaramado segundo que la guardia civil numerosa y bien equipada podía detenerlos sin dificultad uno a uno a medida que bajaban de la valla y llevarles a donde la ley disponga o permita tercero que la violencia ejercida contra aquel emigrante aislado de sus compañeros y rodeado de guardias fue no solo desproporcionada sino del todo injustificada del todo gratuita un desahogo de crueldad contra un ser humano indefensa lo dejamos aquí bueno pues descargamos un saludo muchas gracias